de la mañana. Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Bienvenidos. Al que cree. Al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando. Pues tengo que es Jesús el Señor. Contra viento y marea Así voy por la vida mis canciones cantando. De la gloria de Dios y el poder del creador Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando Boga a boga a mi barca No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Así voy predicando Así voy predicando Miles de almas ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón En tu corazón Ay despierta humanidad Despierta Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón Hac sido laancima Anteor Suscríbete Al Amar Espírita transparence La Iglesia Te agradecro Que no se ponga Hab conjugate En tu corazón Suprim lays Se apreció wat La Te Blessed La La Al Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días, tengan todos ustedes esta mañana, esto es Tiempo de Despertar, les saludamos con muchísimo gusto en este jueves Joaquín, jueves, jueves ya, jueves 10, jueves 10 de noviembre, 10 de noviembre, Rigo, ¿cómo estás Rigo? Buenos días. Muy buen día Pastor, muy buen día Joaquín, aquí saludándolos a todos, nuestro auditorio, muy buen día. Le damos gracias a Dios por este nuevo día, después de una tarde y noche lluviosa, ¿verdad? Parece que otra vez ya se vinieron las aguas, ya van dos días con lluvia por acá y no sé, más lo que se acumule, no sé cómo están los pronósticos, pero pues yo creo que son las últimas lluvias, la verdad, la verdad, pero sí se puso fresco anoche. Y luego, si te duele el estómago, ay, con frío, dolor de pancita, y este, no, 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 tengan ganas de estar mejor acostado, pero luego ni puedes estar acostado ahí por el dolor. Así que, les saludo a usted con mucho gusto esta mañana, deseándole que se pase un buen día, y si está cumpliendo años, felicidades. Tenemos unos números de teléfono para que nos marquen, Joaquín, ¿cuáles son? Claro que sí, pastor en cabina, 3, 24, 44, 66, y para mensajes o WhatsApp, 44, 33, 25, 05, 68, llámenos. Dios es bueno, y al que cree, todo le es posible. Así es que, pues, les saludamos con muchísimo gusto, y esperamos que esta mañana la palabra de Dios cobre por su vida, y que el Espíritu Santo nos bendiga. Oremos juntos para encomendarnos a Dios, como lo hacemos cada mañana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, porque tú eres bueno con nosotros. Bendice a tu pueblo. Padre, te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento de los cielos, para comprender las Escrituras, pero sobre todo para aplicarlas, Señor. Padre, en esta mañana, y Dios de toda misericordia, pedimos también perdón por todo aquello que hemos hecho malo y que no te ha agradado. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, con tu perdón y tu misericordia también. Y te pedimos también por nuestras autoridades civiles, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues es importante lo que hemos estado hablando en estos días, después de las famosas elecciones allá en los Estados Unidos, y la incertidumbre que ha causado todo esto. Dicen que cuando los Estados Unidos tienen gripa, a los demás les dan neumonía. Eso era antes, hoy yo creo que cuando no conocemos de Dios, a lo mejor sí, pero hoy que ya conocemos del Señor, nada, nada, nuestra confianza está puesta en el Señor. Estábamos leyendo, mi estimado, este, Rigo, allá en el libro de Job, capítulo 5, versículo 17, ¿te acuerdas? Entonces, el libro de Job, que está antes de los Salmos, dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Ándale, pues, bienaventurado. Y es una cosa que uno a veces no puede, como que no comprende. Dice, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Y lo platicábamos ayer, que es una bendición el que Dios ponga corrección en tu vida. Cuando Dios te corrige, cuando un padre te corrige, ¿por qué? Dijimos, ¿por qué? Porque te ama. O sea, un papá que se preocupa por sus hijos va a corregirlos. Cuando te interesa a alguien, le llama la atención o hay corrección. Pero si esa persona no te interesa, ni hay casos de enlaces, ¿no? ¿Qué es lo que se pierde cuando ya alguien le haces caso? ¿Qué es lo que pierdes? ¿La qué? La atención. La atención. Ya le haces caso y llega tarde, pues que llega tarde, ya no me interesa. Que, mi amor, llego a las 11, si llegas y no llegas, me da lo mismo. Ah, ¿por qué? Porque ya no hay interés, ya no hay amor, ya no hay preocupación, ya no hay cuidado. Pero cuando tú tienes cuidado de tus hijos y sabes que no llegan, no te pueden dormir. Para empezar, no te puedes dormir, no te puedes dormir. Dicen que los niños, uno de los problemas más graves es el insomnio que causan los hijos. Desde que nacen, querido amigo, cuando nacen, hay que cambiarles. Y pañar, armarles, este, ¿qué más? Este, león. Sí, hacer muchas cosas, ¿no? Y cuidarlos y estar vigilando. Estarlos vigilando, sí. Exactamente. Y al día siguiente tú tienes que levantarte a trabajar. Temprano. ¿Y quién es el que cuida? Casi siempre la mamá, ¿no? Sí, porque el papá dice, yo te estoy apoyando, mi amor, aquí, con todo mi apoyo moral, pero se duerme, no se está bien dormido. Y ella es la que está trabajando. Pero aquí hay el cuidado de alguien que ama a su hijo. Los niños crecen y uno dice, ya creciendo, ya no va a haber tanto problema. No, así que los mismos problemas, al ratito que ya, ya el niño tiene dos, tres, cuatro años, y que usted ya lo pasó a su cuarto, ya lo pasé a su cama, su cuna, se la puso a otro lado. No es cierto que los niños se levantan allá por las once, doce de la noche, llegan a su cama y dicen, tengo miedo. Tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? De la oscuridad. Y esos mismos niños, después de grandes, ya no le tienen miedo a la oscuridad, ¿sabe a qué le tienen miedo ahora? A la luz. ¿A cuánto pagan de la luz? Entonces, ahora ya no tienen miedo. Pero mire, después de que ya son niños, ya son jovencitos, y ya el problema, no te hagan dormir tampoco. Porque ya empiezan a llegar tarde. Y una mamá, no se duerme, no se puede dormir, si el niño no ha llegado, si el jovencito no ha llegado, si el joven no ha llegado. Y dice, ¿de dónde andará? ¿Y qué estará haciendo? Y si no tiene la fe en Cristo Jesús, se va a estar preocupando y va a estar en sus fuerzas. Y aunque conozca al Señor, pues va a estar orando y leyendo la Biblia, y se ve en el Salmo 91, que habita la Biblia de los Altísimos. Ahora, bajo la sombra del omnipotente, y ahí está, ore y ore, o si no conoces al Señor, estará en las iglesias. Sí, entonces, ahí están. Ahora, si no te interesa que, si no te interesa que llegue a la hora que quiera, a alguien que yo no sé, no quiero saber nada de él. Bueno, que no lo correces, no hay ningún castigo, pero entonces, como usted dijo, pastor, no hay amor. Exactamente, pero Dios a nosotros nos ama. Y sabe, le decíamos el día de ayer, ¿por qué nos ama? Porque hemos costado un precio muy grande para él. ¿Cuál fue el precio? La muerte de su hijo, la sangre de Cristo derramada en una cruz. Es el precio que se pagó por tu alma y por la mía. Entonces, si hay interés de parte de Dios, yo le decía, el día de ayer, no sé si se acuerda, le decía yo, cuando usted compra un buen reloj, y un día ese reloj marca las horas mal, y ese día el reloj, pues ya son las seis y tanto de la mañana, y este dice que son las cinco apenas. ¿Verdad que no nos va a aventar? Yo le dije, ¿no lo vas a azotar al suelo? Porque le costó. Ahora sí es uno que no le costó más para aventar. Pero se lo regala. Pero, pero, y depende del regalo de la mañana. Pero si eso es un algo precioso para usted, no lo va a aventar al suelo, ¿verdad? Va a decir, ay, mi relojito. Te voy a llevar a componer. Te voy a llevar a componer. Te voy a llevar a la pila. Y cualquier cosa, lo que necesites. Ese es el reloj. Es usted y somos nosotros. Que Dios tiene cuidado de nosotros. Aunque nos portamos mal, no hacemos bien las cosas, pero nos destruye. ¿Qué es lo que hace? Cuida, nos corrige. Y por eso dice, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, dice, dice aquí el escritor del libro de Hope, dice, por tanto, no menosprecies la corrección de Dios. No menosprecies. Cuando Dios te corrige, dile gracias, Señor. Y no, 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 como que no. No nos nace decirle gracias. Pero en medio de esa corrección hay que ser agradecidos con Dios. ¿Sabes por qué? Dice el versículo 18. Si lo tienes por ahí, dice, porque eres, ¿qué qué? Eres, ¿lo tienes? Sí. Porque eres quien hace la llaga y el que vendará. Y él la vendará. Y él la vendará. O sea, eres el que hace la herida, dice, pero eres el que la cura. Mira, Dios te corrige, sí, y a lo mejor te duele, pero él no te va a curar. Así es. Él tiene cuidado de ti. Se te pasó la mano, Señor. Pues sí, ya, pero mira, ¿por qué saliste del huacán? ¿Por qué saliste del camino? No, 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 me hiciste enojar. Pero ya, venga, para acá, me voy a asomar aquí. Le voy a asomar aquí donde le di. Es más, regrese un cuento, esa cremita para asomar aquí. Y ahí está curándote. Mira, mira lo que dice. Este versículo dice, él hiere y sus manos curan. Qué interesante es saber que la mano de Dios está sobre nosotros para curarnos. Yo le dije, ¿de dónde viene la palabra curar? De latín, curar. Sí. Y qué quiere decir cuidar, ¿sí? Qué quiere decir guardar, y qué quiere decir proteger, y qué quiere decir salvar, curar. Esa palabra implica mucho más que solamente ponerle un curita. De hecho, de ahí viene la palabra curita. De curar, curita. Sí. De cuidar. De cuidar. Exactamente. Entonces, curación del bien también, ¿verdad? Sí. Entonces, dice que Dios pone sus manos. No menosprecies la corrección, porque él es el que te hace la llaga, pero la ventana te pone la venda. Y él pone las vendas también. Yo voy a, mira, ya después de que yo voy a comprar a las vendas, yo las pago, porque voy a curar a mi hijo. Pero, oye, pero está loco, ¿tú se le hiciste? Pues sí, pero era para que se corrigiera. Es con un propósito. ¿Sabe qué? Yo le dije que en Cristo Jesús las cosas no suceden por casualidad. Todo tiene un propósito. Y si tú le has entregado tu corazón a Dios, y tú quieres ser una persona para caminar los caminos de Dios, Dios te va a cuidar. Por eso yo decía, no importa la situación que estemos viviendo, no importa que los imperios se caigan, ¿sí? No importa que las decisiones de los hombres, importa la decisión de Dios sobre tu vida. Él ha decidido cuidarte y no dejarte y no desampararte. Porque digo, así como estuve con Moisés, estaré con vosotros. Estaré contigo con ustedes. Eso es lo importante, entonces, que sabemos que Dios no nos deja, aun cuando la situación sea difícil. Porque decíamos, pues sí estamos pasando una situación un poquito complicada políticamente, financieramente. Porque somos los vecinos. A lo mejor la salud también se está afectando. Pero te voy a decir, en todo esto, Dios no ha perdido el control. Imagínate que Dios está preocupado. ¿Y ese tronque va a ser? ¡Hombre! 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 ¿Sabes? ¿Sabes? Si Dios quiere, mira, pongo una loquita de un... Sí. Pero a lo mejor lo tiene para la colección de algunos. Sí. A lo mejor te lo puso ahí y... Y es el loco, pues sí está bien. Porque Dios no lo ha permitido. O sea, Dios es el que quita y con el rey. Él muda los tiempos. Él cambia los tiempos. Sí. Entonces, si es tiempo malo, Dios lo puede cambiar por un tiempo bueno. Para tu vida. ¿Por qué me dice el Señor? Señor, me dice mi vida. Llega el Señor y dígale, Dios, la verdad es que sí. Como que te pasaste conmigo. Me dio como en fe, ya el Señor. Pues ya, sana. Y él va a decir, sí. Venga para acá. Lo voy a sanar. Pero tenga esa relación con Dios. Nosotros le decimos, no tenga religión. Tenga una buena relación con Dios. ¿De qué te sirve la religión? Haces todo aquello. No hagas aquello. No, no, no. No sirve eso. Finalmente, cuando te dicen no hagas esto, es lo que más haces. Sí. Porque si te lo ponen en negativo, tú lo conviertes. Sí. Entonces, mire, dice, porque eres quien hace la llaga y él la vendrá. Él viene y sus manos, dice, sus manos te curan. ¿Sabe que las manos de Dios están para curarnos? La mano de Dios, la mano de Dios que ha pasado sobre nuestras vidas, es también la mano de Dios que restaura. Un toque del maestro puede cambiar tu vida. Sí. Le puede dar valor a tu vida. Yo le decía la historia de aquel violín que estaban rematando en una subasta. Y ese violín era un violín ya viejo, lleno de polvo, que no servía, así como algunos de nosotros. Y entonces le pedían en la subasta, pedían un dólar nada más para que se vaya, para ir a tomarle una cuenta. Y nadie lo quiso. Y la primera opción era tres dólares. Ya lo dejaban en un dólar. Y dice el que estaba subastando, el que estaba subastando, dice, alguien quiere darlo, que alguien que se lo lleve, pues ya. Y dijo, alguien, levanta la mano. Usted, señor. No, yo quiero que me permita tocarlo. ¿Me permite un momento? Sí, ¿cómo no? Y llevaba su franela, lo limpia, le ajusta las cuerdas, o sea, lo afina rápido ahí, ser el maestro, ser el maestro del violín. Estaba en cuerpo ahí el violinista. Era un maestro del violín. Entonces, él empezó a tocarlo. Y se dieron unas melodías tan hermosas, tan sencillas, pero tan grandiosas. Y aquellas que estaban ahí en el auditorio, empezaron a huir aquí y empezaron a huir aquí. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes lo que tienes en tu corazón muchas veces. No lo has usado, pero en las manos del maestro sí. Después de eso, dijo, ¿quién paga por los tres dólares? Yo los pago, dijo uno. Y entonces, salió a otro. Y dijo, yo pago diez, yo te digo cincuenta, yo te digo cien. Y finalmente, dijo, yo mil, dos mil, tres mil dólares. Y guau, lo que valía un dólar, ya. Ya valía tres mil dólares. ¿Sabes qué le dio valor? ¿Qué le dio valor? El toque del maestro. ¿Sabes qué le da valor a ti, querido amigo o amiga? Que estamos así, como estaba ese violín, con las cuerdas así, medias chuecas. Llenos de porro, viejos, lastimados, heridos. ¿Sabes qué es lo que te da valor? Pero primero te sana y luego te da valor. El toque de Dios, el maestro. Dios te bendiga. Voy a una pausa y regreso. No le cambies, es tiempo de despertar. Volvemos. Amigos, buenos días, muy buenos días. ¿Cómo estás Freddy? Buenos días. Hola, profesor, muy buenos días. Gracias a Dios, estamos bien, bien. ¿Cómo frío? Pues la verdad, en la mañetita que salí de la casa sí se envió frío. Ahorita ya estamos al mercado de hogar aquí. No, pero este Freddy trae la bomba que viene atravesada. Bueno, le damos gracias a Dios por la vida de las personas que nos han escuchado y que están cumpliendo años. ¿Tienes por ahí alguien que está cumpliendo años? Bueno, no, pero sí tengo saludos para la gente de San Sebastián y de Chucándido, para la señora Yolita y don David, para Juanito, Marisol, Chavita y a todos en la congregación de Fuente de Vida Chucándido y Fuente de Vida San Sebastián. San Sebastián, un saludo a la gente de San Sebastián por ahí que nos están escuchando esta mañana. Le damos gracias a Dios por sus vidas, muchas personas en San Sebastián nos están escuchando y los que asistieron ayer, me da muchísimo gusto que estén nuevamente asistiendo ahí a San Sebastián. Hay que echarle gas, no se desanimen, de veras, escuchen la palabra de Dios, no escuchen la palabra del hombre, escuchen la palabra de Dios. Dice aquí saludos de parte de Urbana, Patricia Guzmán, que cumpleaños, Marisela Ornelas, también un saludo, mi bienvenciones para Elizabeth Rivera y su hija, este, la Coco, dice aquí, su familia, saludos para la señora Aurora Ruiz, que también cumpleaños, dice, dice, doña Salud Alejo. Doña Salud, buenos días, Dios le bendice, también a Carlos Jiménez, que nos saluda como todas las mañanas. Dios le bendiga a sus vidas, recuerden que Dios es bueno y que al que cree todo es posible. Y me dicen, les le damos saludos desde Querétaro, un saludo también para allá a la gente que nos está escuchando en Querétaro, Querétaro y en San Juan del Río, Querétaro. Hugo Escudia nos está escuchando por allá en San Juan del Río, creo que es en Querétaro. Y también vi, ¿quién más nos está escuchando por allá? Ladislao Cortés me dice, buenos días desde Querétaro, bendiciones. Miren que interesante, se juntaron los Querétaro. En Veracruz nos están escuchando esta mañana, saludos a la gente hermosa de Veracruz, de Jalapa, de... Ay, se me han olvidado los otros nombres de... Mándenos un saludo hoy en Tuxpan, también hay personas que están escuchando. Tuxpan, Veracruz, de Ciudad Mendoza, Veracruz. Ya, me acordé de Ciudad Mendoza, no sé dónde está Ciudad Mendoza, pero bueno, ahí está. Y le damos gracias a Dios por ser, obviamente, a la gente del puerto que nos está escuchando allá en Puerto de Veracruz. Muchas gracias a todos aquí en la República Mexicana, en los Estados Unidos también, ya después de la sacudida, viene la carne. Después de la tempestad, viene la carne. Le damos gracias a Dios porque, miren, Dios tiene control de todo. Decirte que adelante, primero Dios, todo saldrá bien. Y le decíamos que allá en el libro de Job, que estamos leyendo, en el capítulo 5, el versículo 18, dice... Porque Él es quien hace la llaga, la herida, y Él la amendará. Él hiere y sus manos curan. Amados, algo importante. Le decíamos que la mano del Maestro es lo que le da valor a una vida. Es lo que sana el corazón de una persona, que ciertamente a veces necesitamos corrección. Oiga, si usted está desafinado, necesita que lo afinen. Andamos mal por eso. ¿Por qué cree que le pasó? O sea, tenemos que reflexionar y pensar, ¿por qué estoy pasando por esta crisis, esta tripulación? Me corrí en el trabajo. Así nada más porque sí. No, yo no hice nada, yo me porto bien. Y probablemente sí hice eso. Entonces, ¿por qué? Hay que ver dónde está el... Decíamos, hay que arreglar cuentas, Señor. Pues la verdad es que ¿dónde es donde te debo? Porque es... Pues... Por algo está pasando todo esto. No es de a gratis. Es corrección. Sí. Entonces, si usted tiene problemas en su matrimonio, no son gratis. De veras, de verdad. Algunas veces la responsabilidad será de uno o del otro, pero hay responsabilidad. Y eso es importante, que el maestro ponga su mano a nosotros. Como decíamos en ese ejemplo, ¿no? De esa anécdota del violín. Sí. Después de haberlo tocado al maestro... Ya había más. Costaba miles de veces más. Miles de veces más. ¿Sabes qué? Cuando Dios toca tu vida, tu valor se incrementa. Cuando Dios toca tu vida, te sana la restauración. Mira, la historia que estábamos viendo ahorita en el Inter, allá en Marcos, capítulo 8, versículo 22, dice... Lo tienes por ahí. Ahí lo tienes. 8.22. Bueno, lo ves. Al llegar a Bethsaida, le traen un ciego y le ruegan que lo toque. Y tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupirle en los ojos y ponerle las manos sobre él, le preguntaba, ¿ves algo? Y alzando los ojos decía, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Luego puso otra vez las manos, dice... Luego puso otra vez las manos... Quiero que... ¿Lo lo tocó? Que el maestro... ¿Tocó? Lo lo tocó. Dice, puso sus manos, dice... Acuérdense lo que dice... Él hiere y sus manos cubran. O sea, la mano de Dios, el toque del maestro, es lo que te va a restaurar. Pero, ¿qué hicieron? Mira, ve, 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 aquí hay una enseñanza tremenda en este versículo. Vino Jesús a Bethsaida. ¿Y qué dice? Le traen un ciego, le traen un ciego, le trajeron un ciego. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer nosotros? Usted está mal, está pasando por problemas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer que ser Dios... Mire, las manos de Dios son poderosas y largas, pero necesitas acercarte, acercarte al maestro para que te toque. Le dijo el maestro de música, el maestro de violín, le dijo, me permite tocarlo, me permite acercarme a él. Necesitamos acercarnos para que Dios toque nuestras vidas. Ahí como está usted, no le va a tocar. Necesita acercarse a Dios. Es más, le voy a decir algo que usted ya sabe. A usted ya le invitaron. Ya le dijeron, vamos, maestro. Ya le dijeron, vamos, para que Dios haga esa situación. Dios restaure ese problema que tú tienes. Y a este ciego lo trajeron, dice, y le rogaron al maestro. ¿Qué, qué, qué, qué le tocas? Le rogaron. ¿Qué hay que hacer después de traer a la persona o de ir tú solo al maestro? ¿Qué hay que hacer? Hay que rogar, hay que pedirle al Señor que nos ayude, que nos toque. Orar por un toque del maestro. Dios toca mi vida. Dios toca mi corazón. Este corazón está herido, está lastimado. Me han traicionado. Me engañaron. Me robaron. Me lastimaron. Me hirieron. Abusaron de mí. Aquí está mi corazón, Señor. Sáme. Porque dice la Biblia en Mateo 7.7. Dice, pedir y se lo hará. Pide. Sí. Y se lo hará. Busca y vas a hallar solución. Toca una puerta y se va a abrir una oportunidad. Querido amigo, este mensaje es potente. Es especial. ¿Sabes por qué? Porque te estoy diciendo la forma como tú puedes ver la solución a tus problemas. Que un toque de las manos del maestro va a cambiar tu vida. Como ha cambiado la de muchos. Como cambió la mía. No te voy a decir que ya soy perfecto. Pero te voy a decir una cosa. Que antes estaba peor. Y también rico, ¿no? Gracias. ¿Y de Cristo era vosotros otra cosa, sí o no? Sí. Y es que si no nos toca el maestro, el señor, nuestro padre, pues nos van a tocar otras cosas. Y esas cosas son duras. Son difíciles de vivir sin Cristo. Los problemas separados de Dios son muy difíciles. Pero, pastor, hace poquito una persona le compartía yo de Cristo y esta persona me decía, ¿y ahora qué? ¿Ya no tienes problemas? Le decía, no. Problemas sigo teniendo y si hubiera los problemas que traigo, no me la creería, pero es más fácil y es mucho mejor enfrentar los problemas de la mano de Dios que separados de Él. Claro que sí, sí. Ni separados de Dios nada podemos hacer, pero con Cristo somos más que vencedores. Así de fácil. No, los problemas no se acaban. No. Es necesario, dijo Jesús, que haya problemas para que la gloria de Dios se maneje. Si no, ¿cómo veríamos la gloria de Dios? Es importante entonces que nosotros entendamos ese mensaje. En el versículo 23 del Marcos 8, estamos leyendo la historia de aquel ciego de Bethsaida, dice, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. ¿Sabes qué es lo primero que hace Dios? Te toma de la mano y te saca de la situación donde estás. Te saca del ambiente donde vives. Así que, que te van a ir dos, tres amigos. ¿Por qué? Ah, ya, 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 ya es contundible. ¿Sabes qué? Ya no queremos hablar contigo. Es más, ya ni te invitan. ¿No has notado? Que ya no te invitan. O te dicen, ya hablas diferente. Hablas diferente. Y no, pero además, como tú ya lo pones para el pomo, ya, 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 ya no te invitamos a ti. Sí. Yo recuerdo, se lo voy a contar aquí, pero es un secreto, no lo voy a platicar a nadie, pero dice que yo recuerdo conocido al Señor, me entregué en mi corazón al Señor, y yo tenía un gozo, una alegría, el gozo de mi salvación, y eso que a lo mejor usted lo ha experimentado, y si no lo ha experimentado, le invito a que lo experimente. Y yo estaba emocionadísimo, tenía un amigo, un buen amigo, que es empresario, y lo estimo mucho, pero lo estimaba más en ese entonces, éramos, como decía mi madre, no eran uña y carne, no, nosotros éramos uña y mugre. Y era de que, domingo, fin de semana, fin de semana, ya sabe usted que, no lo tengo que decirle más, pero, conozco al Señor, entonces lo invito, le digo, oye mi estimado Juan, no se llama Juan Ebro, ya sabes, me estaba oyendo ahorita, le digo este, mírame para que veas lo que yo. No, hice lo mismo, lo mismo que hizo este equipo de Andrés, le dijo, este, vamos a ver a, 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 y, entonces, y fue, y, entonces, yo, yo lo llevé, y había una conferencia, me acuerdo ese día, había una conferencia, para, precisamente, para líderes y empresarios. Y yo le dije, esto está, ni más, que mandado a hacer, aquí es, y me recuerdo, fuimos a esa, a esa conferencia, y estaba Alberto Montez, y, dando esa, esa plática, y, el doctor Alberto, este proceso es un hombre evangelista, de esos que, tremendos, un argentino, y, cuando, eh, yo estaba ahí, y estaba conmigo, y yo le dije, mira, es un desayuno, muy, muy interesante, muy importante, para puros empresarios, y, dijo, no, pues sí, vamos a hacer desayuno. Dice, ¿y cuánto cuesta? No, ya para él, sí, que no hay problema. Y, pues sí, y, sí, me costó, eh. Y, entonces, ya, llegamos, entramos, y, bien, bien, y, cuando dice, alguien quiere recibir a Cristo en su corazón, alguien quiere entregar su corazón al Señor, y cambiar su estilo de vida, y que Dios bendiga su vida, alguien necesita la bendición de Dios, y él levantó la mano. Y yo le dije, ya le hicimos, ya le hicimos, ya le hicimos, no, es que, imagínate, él, él y yo decíamos, no, 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 con este cuento, yo todavía no conocía mucho, yo sentía casi que entre los dos, íbamos a, íbamos a convertir a, gracias a Pablo y Silvia, no, vamos a convertir a todo el mundo, no, no, pues este, saliendo de ahí, yo iba feliz, porque, pues, yo había visto, yo había levantado la mano, sabía comprar un libro y íbamos para allá y ya teníamos el coche y cuando Dios en ese trayecto me dice Andrés te voy a pedir una cosa nunca más me vuelvas a hablar de esto mucho menos delante de mi esposa seguimos siendo amigos pero yo no quiero esto sabes fue el dolor más grande porque si Dios nos estaba sacando yo quería que Él también saliera a veces no te van a entender querido amigo o amiga que me estás escuchando pero Dios tiene su tiempo no te preocupes haz la palabra del Señor que Dios lo hará voy a una pausa y regreso no le cambies tiempo de despertar continuamos, continuamos queridos amigos buenos días muy buenos días tengan todos ustedes felicidades a todos los que están cumpliendo años felicidades a los que celebran algo este día 10 de 10 de siempre quiero que se acabe el año estamos en noviembre todavía pero ya viene el buen fin ay santo no, interesante entonces estamos hablando de allá del libro de Job se le olvide que estamos en el versículo 18 dice porque Él es quien hace del capítulo 5 del libro de Job dice porque Él es quien hace la llaga Él la vendará Él hiere y sus manos curan estamos viendo como la mano de Dios puede curar la vida de una persona y cambiar el destino de una nación oiga lo que le estoy diciendo por eso es importante que nosotros como ciudadanos de una ciudad de una nación cambiemos el destino de nuestra nación si nosotros nos volvemos hacia Dios las cosas seguramente van a cambiar y van a cambiar para mí Dios ha sido bueno queridos amigos nos ha dado oportunidades varias y yo sé que una oportunidad tenemos para que este día es de aquí en adelante su vida cambie y pueda cambiar la vida de Dios de los que están a su lado dice Jesús tocó a aquel ciego que le trajeron a Medsaida y tomándolo la mano del ciego le sacó fuera de la gloria ¿sabe qué es lo que hace Dios? primero te saca de ese ambiente donde estás te saca de esas circunstancias donde estás pasando los problemas y es obvio que tienes que salir de ahí y aún después dice no lo estoy entiendo ahora ahora entiendo por qué Dios me corrió desde ese trabajo yo no me hubiera dejado esos amigotes con los que andaban que ya hasta sabíamos a dónde íbamos a llegar o ya hasta nos fiamen ahí ¿sí o no? ya sabían en dónde se llaman pero qué bueno que Dios te quitó ese trabajo qué bueno que te enfermas ¿sabes por qué? porque no saliste ese día y fue el que chocaron sus amigos qué bueno que Dios te cuidó gente la mano de Dios te protege y así como hace muchas otras cosas como hace muchas otras cosas dice entonces lo sacó fuera de la vía y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima deja que Dios ponga las manos encima las formas mire aquí viene eso de la terapia de escupitajos se llama así y eso ya pasó no va a estar escupiéndole los ojos no mire parece ridículo la forma de curar de Dios de cuidar de Dios Dios va a cuidarte a curarte a sanarte a restaurarte de la manera más rara que tú puedas ver que uno se pueda imaginar de la manera menos inimaginable no es que sea literal pastor es más bien que Dios es diverso utiliza en alguna ocasión usó un lodo le untó el lodo en los ojos a un ciego y sus ojos le dijo ve y lávate en el estanque y fue se lavó y miró y así tantos ejemplos que la palabra de Dios nos ha porque Dios es diverso porque Dios no se repite porque no es una receta es espontáneo es espontáneo exactamente porque Dios tiene maneras diferentes y si el escupi es para que vean que nosotros tenemos que aprender algo si que algo que parece raro y que parece te voy a decir tonto y no parece y te voy a preguntar no se te hace tonto que que un día tú decides ir a la iglesia a la iglesia cuando tenías los boletos para ir a la iglesia no se te hace tonto dejar eso pues antes de Cristo si si exactamente porque esto es para confundir a los a los sabios a los que se creen sabios y por eso por eso cuando bien te acercas a Cristo puede suceder lo más raro que pueda sucederte en la vida pero te voy a decir una cosa si tú tienes fe lo mejor está por venir en tu vida en un momento especial donde la mano de Dios se mueve donde hay un toque de su presencia del Espíritu Santo es en el momento donde estamos adorando al Señor dice la palabra que busca adoradores en el Espíritu y en verdad y Dios se mueve y él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo dejémonos de ser más tan espirituales mi estimado Freddy no se te hace tonto que llegue a la presidencia de los Estados Unidos otro otro civil ¿sí? no se te hace raro pero Dios usa cosas que parecen que no tienen razón no tienen sentido ilógicas por así decirse exacto es ilógico que por ejemplo a ti se te acerque alguien y te diga me puedes ayudar y Dios dice mira yo ¿cómo te voy a ayudar? si tú eres el dueño aquí de todo esto y dice pues la verdad ¿en qué te puedo ayudar? pues es que Dios Dios no es lógico quiero decir eso yo no es lógico pero sus manos siguen curando sus manos están para bendecirnos y eso es lo importante queridos amigos que esta mañana tenemos que entender y que necesitamos un toque del maestro wow dice en el término de leer rápido no sé si tienes por ahí tú en el versículo 24 dice él mirando dijo veo después de que después de que que le escupe y le pone las manos encima le preguntó si veía algo la pregunta es ya está la pregunta para usted esta mañana es ¿cómo está su vida? ¿ya ves? ¿un poquito mejor? ¿o todavía o todavía la cosa está difícil? ¿y el ciego qué dijo? él mirando dijo veo los hombres como árboles pero los veo que andan o sea estás medio largo de cuál fumaste veo borroso veo borroso ¿cuántos de nosotros todavía vemos borroso? hasta vemos algunos que andan vemos que el salario se va caminando lo que tú ganas no funciona la suegra llegando también es algo borroso exacto entonces dice versículo siguiente luego le puso otra vez la mano dice sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos sabes que Dios hace bien las cosas pero luego nosotros somos los que no vemos bien entonces necesitamos un segundo toque del maestro usted probablemente recibió un primer toque del maestro y dice pues a mí me dijeron que ya se me iban a acabar los problemas cuando vinieron no es cierto le mintieron sí a mí me dijeron que usted ve gente que según esto ya ya ha recibido a Cristo y que lees su Biblia y que ahora pero pero sus frutos son buenos necesitas un verdadero toque un segundo de maestro sí tenemos que estar entendidos mire cuántas personas este usted dice yo creo yo creo que yo necesito no un segundo sino un tercer toque necesitamos dice la Biblia en primera de Pedro 5-6 humillados pues bajo la poderosa mano del Señor bajo la poderosa mano de Dios sí o sea que necesitamos ser humildes ¿sabes por qué? porque la superbia y el orgullo te hacen retirarte sí tratar de dividir y en lugar de en lugar de unir divides sí te sientes que ya que tú puedes hacerlo solo y te lanzas y te vas a estampar ya no necesitas de Dios yo sé mucho no yo he estudiado mucho yo sé yo sé tenemos que ser humildes humildes dice humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para cuando fuera el tiempo Él os exhala hay un tiempo de Dios para tu vida pero espera en el Señor por eso seamos humildes ¿cómo vamos a ser humildes? ¿cómo vamos a esperar? dice el versículo 7 echando toda vuestra ansiedad sobre Él echando tu ansiedad tus problemas en Cristo Jesús déjese el San Maestro ¿por qué te afanas oh alma mía? espera en Dios pues aún el de la mal le dijo dijo el Sanmista sí ¿por qué te turbas dentro de mí? sí por nada estéis afanosos dice la palabra allá en Filipenses 4.6 por nada estéis afanosos o angustiados sino antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones por medio de oración y el ruego con acción de gracias delante de Dios sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios es decir bajo la poderosa mano de Dios Dios tiene cuidado de nosotros pero necesitamos que las manos de Dios estén en nuestras vidas Él corrige sí pero Él sana Él 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 corrige sí pero Él cura Él te cuida queridos amigos si usted está pasando por una situación difícil es el tiempo es el tiempo de volverse a Dios es el tiempo de decirle Señor aquí estoy pon tu mano sobre mi vida te necesito habrá alguien así digale Señor Jesús te pido perdón por mis pecados me arrepiento de hacer y de dejar de hacer aquellas cosas que no te agradan perdóname Señor y bendice mi vida quiero que me restaure yo sé que tú moriste en una cruz y que resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre y el Espíritu Santo ven a mi corazón Señor yo quiero que tú estés en mi vida toca mi vida en el nombre de Cristo Jesús te lo pido amén y amén amigos gracias por haber estado con nosotros nos despedimos que tengan un excelente día nos escuchamos mañana que tengan un excelente día les invitamos hoy a Fuente de Vida a las 6 de la tarde hotel Diana del Bosque junto a la Facultad de Medicina y frente al Bosque Cotemoc exacto hoy tenemos reunión usted quiere un toque del maestro venga dice que lo llevaron a aquel ciego venga usted es más tráigase a otro ciego a su amigo a su amiga y Dios va a hacer un milagro le aseguro que Dios va a hacer un milagro ¿por qué? porque no soy yo el que lo hace Dios y estoy seguro que Él le ama a usted y a toda su familia así que Dios les bendiga a todos sean felices sonrían la vida es bella hasta mañana hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible es tiempo de despertar por ahora damos fin a nuestro espacio pero no realicemos en nuestra próxima edición espera es tiempo de despertar con la mano la madre es incapacidad y no realicemos y no realicemos